Vamos a bailar jóvenes, Organización Tortugas de Tlaxcuapan, Las Cámaras de Azteca Digital, Chistita Forever, Monquiniaga, Bandido Chica 97, La Famoso 03, desde Tula, Hidalgo, El Yomo, Barrio del Tesoro, Organización 616, Barrio del Árbol, Locos, Tomás, Marín, Mecho, Piratas, Tomás, Choco, Bulanito, Chivo, Inalcanzable, Choki, Panos, Gaitones, Susaigado, Ruli, Dikis, M, Pan, Homero, Randa, Andore, Ar, contigo. Vámonos a bailar el tema que nos dice. Vámonos a bailar hermanas Mendoza, May, Rubí, Sarita, Tina Salsa, Los Reyes del Sabora, San Los Ángeles, California, todos los gérmenes licenciados en esta noche para el Cholo y la organización Polborones, Locos, Yolotepec, Hidalgo, Pollos, contigo Central Juárez, vamos a bailar Panamá, Tini, Válegas, Fermanía. Llegó la organización Niños Sin Dinero, Barrio de Guerrero, Naci del Rosario, Perro La Peque, La Negra, Nitro, Bainarines y Manía Forever, Chava Mix, Electro Boy, Publicidad de Chuy, Querétaro, Sonideros en Número, Miguel de la Luz, La Bacha, Gabo Mix, Las Guapas, Gran Dormoros Aztecas, Depredadores de Nocésar Anitta, Llegaron los del Saludo con Efecto, Niños de Metal, Alexis, Cedi, Edwin, Nefra, Giovanni, Eric, Ángel, Mola, Chusty, Guanelo, Dere, Juan, Los Niños de Metal, Gracias, Chocos del Barrio de la Cruz, Magremanía, Teófano, Todos los Gérmenes, Llanes, Chica Negristad, Guillo, Guilla, Dos Aucetes, Alto Nivel, USA, Publicidades, Gases, Leborgueta, Sistema, Dófano, Mátula, Cinco y Dalmo, Llegaron los Tortugos, En Lachico Recreativo, Estoluca, Niños de la Doce, Juanito Acambay, Ona del Rosario, Infernal, Escavallo, Niños del Olvido, Perro, Niña Peque, De Regreso, Sanda, de Chivas, Toluca, La Bella, Gerardo, Niños de la Doce, Acambay, Hoy, Mañana y Siete, Niños Sin Dinero, Barrio de la Guerrero, Hasta el Cielo, Niños de la Nena, Bailarines, Organización Nazis, Niños del Olvido, Willy, John, el Perro, Megabanos de Stoco, Juan Roy, Siempre Tuvala, Seguidora, Cheque, David King, Siempre, Bananas Locos, Pancho Locos, Banimaniacos, Moro Fanama, Chores, Cési, Lucas, Feo, Carlos, Rata, Pani, Luis, Iscahuama, Organización Bofos, Oguriegua, Mi compadre, Areti, Esté, Parco, Chiro, Leyenda, Campan, Diga, Van a Durazco, Arrepentido, Arrepentido, En el Rosario, El Barrio Maldito, Infernal, Ryan Muni, Colonia, En el Rosario, Seguid Organización, Madre Manía, Teófano, El Mamoso, Casa California, El Vendeno, Gaudilla Energiani, Toda la banda de Andanio, Polvorones Locos, Pequeña Zoe Chaneque, La banda de Tecomandani, Romero Reco, Alfredo Romero, Sistema 2, Barrio Mandama, Chicola, Chicagoso Pollo, Todos los Fantásticos, Ropa Bailarines Plusos Hayao, Vinilukis, Gabriel Alex, Juan La Átula de Sondespé, Desapartados Locos, Barrio 27 Chiquis, Tatuaje Mandasma, Gaudilla Energiani, Chaco Gis, Insoportables Estiños Sin Fin, Andaman de Vázquez, Iniquil Bangú, Burrana Calaveras Mosca, La Habana de Hidalgo, Minilukis, Matín 6616, Bandarmero, Depredadores de Tocésar, Llegó la banda más oscigosa, Chayke, David King, Bandarmero, Chico, Chico en manos, Chali, sorry. A ver, a ver, a ver, carnal, no se empujen, les mando el saludo.